Con solo barro los formó, en su creación perfecta, con sus dos manos modeló, le dio la forma correcta, y así fue que la creación, llegó a su culminación, ha creado a un hombre y de compañera una mujer, con solo barro los formó, o el gran maestro de perfección, su obra plasmó, volvió su amor en nuestro, de noche agradeceré, y de día también lo haré, fue grandioso que él, con solo barro los formó. Aquel barro la vida, el alma, el amor le dio, un mundo entero le construyó, no hay temor que pasará, yo sé que él por mí vendrá, y así fue que la creación, llegó a su culminación, ha creado a un hombre y de compañera una mujer, una mujer, una mujer, déjenme decirles, decirles qué pasó, ha creado, ha creado una mujer, oh, oh, ha creado una mujer.